En Navidad fue invitado a la casa de David para un tremendo festín que Digo había preparado Los Guajaracheros de Oriente, la fiesta estaba caliente Johnny el Benca si dormía y el Impirón le decía No hay cama, pa' tanta gente Y el gran combo que llegaba Con Jorcito en el altura Más atraño ni ventura Con Johnny el Indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Macca y su gente Ir al mercado de repente Intentó apagar la luz Pero el grito de la cruz No hay cama, pa' tanta gente Pa' afuera Pa' la calle Mira ahí se va ese Pa' afuera Pa' o se va Pa' la calle Pa' Montaña Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Pa' afuera Pa' la calle Y en una esquina Tito Fuente Intentaba pestañar Y volvió Celia a gritar ¡Azúcar! No hay cama, pa' tanta gente Audilio Gusto el gallito Lo viento la meta Sentado Y cabía El pan Coquillado De ron Se daba un palito Tabita Bajaladito Y así dijo Prontamente Oye Maguña Demele esta gente De cable negro Una taza Y todo el mundo Pa' su casa No hay cama Pa' tanta gente Pa' afuera Pa' la calle Mira ahí se va ese Pa' afuera Pa' la calle No sé José Vélez Pa' afuera El chino Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Tíralo pa' abajo Que eso es un peligro Al igual Se llena esta mano De ron Después se limpia Con la cortina Y por eso Tíralo pa' abajo Que eso es un peligro Arriba Allá Allá Te meten al baño Te lo dejan como piscina Tíralo pa' abajo Que eso es un peligro Arriba Se jartan Y beben Y se enferman Y después te dicen Señora ¿Quieres pirina? Tíralo pa' abajo Que eso es un peligro Arriba ¿Quieres pirina? ¿Quieres pirina? ¿Quieres pirina? ¿Quieres pirina? ¿Quieres pirina? Pa' afuera Pa' la calle Tíralo pa' abajo Que eso es un peligro Arriba Por abajito Por abajito 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 Sabroso Con la banda de Nayo ¡Salsa! Tíralo pa' abajo Que eso es un peligro Arriba Se llenan las manos De lechón Después te limpian Con la cortina Y por eso Tíralo pa' abajo Que eso es un peligro Arriba Allá Allá Se meten al baño Te lo dejan Como piscina Y tú ves Tíralo pa' abajo Que eso es un peligro Arriba Se jartan Y beben Y se enferman Después te dicen Señora Tíralo pa' abajo Que eso es un peligro Arriba ¿Quieres pirina? ¡Hey! ¿Quieres peligrosa? ¡Hey! ¿Papara Pa' la calle Tíralo pa' abajo Que eso es un peligro Arriba Oye la verdad es que Con toda esta gente Va a ir ya fuera Con una amenaza Oye le gustó Le gustó